¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia que os va a sorprender muchísimo Atentos porque los primeros diseños del mando de Xbox eran como los de Dreamcast Han sido compartidos por un co-creador de Xbox y lo estáis viendo en la otra pantalla Y es que para quien no lo supiera, Microsoft pudo haber salvado la Dreamcast y todo su catálogo La verdad es que Sega, para hacer un pequeño resumen, quería que la nueva consola de Microsoft, la Xbox Fuera compatible con todo el catálogo de juegos de Dreamcast en su día De modo que Xbox se beneficiaría de un extenso y impresionante catálogo de juegos Y los usuarios podían disfrutar del servicio online de juegos de pago de Dreamcast Esta condición no gustó mucho a Microsoft y le dijeron a Sega que las funciones online serían solo para los juegos de Xbox Aunque no descartaban que Xbox fuera compatible al 100% con los juegos de Dreamcast Y así fue como en su día el señor Okawa, quien llegó a invertir hasta 900 millones de dólares de su bolsillo Vio como Dreamcast fue apagándose para siempre Dreamcast para mí fue una consola, ya sabéis que la tengo como oro en paño La tengo muy guardadilla y para mí es mi consola preferida de todos los tiempos, sinceramente Sinceramente también hay que decir que estos primeros diseños del mando de Xbox eran como los de Dreamcast La verdad es que gustaban y muchísimo, ¿no? Bill Gates pensaba que la ergonomía del mando de Dreamcast no se podría encontrar en ningún sitio De hecho, si el mando de Xbox One es así, a día de hoy es por Dreamcast Y la idea de tener una tarjeta de memoria externa para poder continuar tus juegos, aunque fueran minijuegos Era una excelente idea que podía añadir interés a los jugadores que no disponían de esta opción En ninguna otra consola del mercado por aquel entonces Además, Xbox podía haberse llamado DirectX Box O sea, que ahora tendríamos DirectX Box One O DirectX Box One Slim Vaya nombre, ¿no? La verdad es que menos mal que lo cambiaron Porque no creo que ese nombre, sinceramente, hubiera sido bastante relevante Para las ventas de la primera Xbox y sus futuras sucesoras La verdad es que está muy interesante Ahí estáis viendo cómo eran los diseños del mando Y cómo fue finalmente Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao